¿Sabía que existen siete etapas distintas de la inteligencia artificial? En un mundo en el que la tecnología es cada vez más importante, comprender en qué punto del camino hacia la inteligencia artificial nos encontramos puede ser muy valioso. En este vídeo haremos todo lo posible por desglosar cada etapa con una explicación fácil de entender. Fase 1. Los sistemas de ya basados en reglas. También conocidos como sistemas de una sola tarea, representan la etapa más temprana de la inteligencia artificial, estos sistemas funcionan basándose en un conjunto predefinido de reglas o en un algoritmo que les dan los programadores. Para entender esto, imagine que juega una partida de ajedrez contra un ordenador, el ordenador conoce todos los movimientos y resultados posibles basándose en sus reglas codificadas, puede decidir el mejor movimiento basándose en estas reglas, pero no puede aprender ni adaptarse a ellas. Más allá de esto, estos sistemas son excelentes para tareas con reglas claras, como el diagnóstico de un problema mecánico o el procesamiento de formularios de impuestos. Fase 2. Conciencia del contexto y sistemas de retención. Los sistemas de ya son capaces de comprender y retener el contexto, lo que significa que pueden recordar interacciones anteriores y utilizar ese conocimiento para dar respuestas futuras. Un buen ejemplo de ello es el asistente de un smartphone, como Siri o Google Assistant, que no solo procesan y ejecutan órdenes, sino que también aprenden de interacciones anteriores. Si preguntas quién ganó el partido de fútbol de ayer y luego preguntas cuándo es su próximo partido, el sistema entiende que se refiere al equipo de fútbol de tu pregunta anterior, otro ejemplo es el famoso ChatGPT, un sistema entrenado a partir de millones de conversaciones pasadas que puede generar respuestas automáticas de tipo humano a cualquier conversación. Este conocimiento del contexto y la capacidad de retención permiten a estos sistemas de ya ofrecer una experiencia de usuario más personalizada y sofisticada, son como adolescentes en las fases de desarrollo de la ya, aún no son pensadores independientes, pero han aprendido a recordar y utilizar el contexto en sus interacciones. Fase 3. Sistemas de dominio específicos. Esta etapa representa la capacidad de la inteligencia artificial no solo para comprender y retener información, sino también para adquirir una gran destreza en un ámbito o campo concreto, la IA de dominio específico puede encontrarse en una gran variedad de aplicaciones especializadas. Un ejemplo perfecto de ello es Watson de IBM, que fue diseñado para sobresalir respondiendo preguntas en el concurso Jeopardy. Otro ejemplo es Depmind al pago de Google, que fue entrenado específicamente para dominar el complejo Juego de Mesa Go, una tarea que logró hasta el punto de derrotar a campeones mundiales. Estos sistemas tienen una comprensión más profunda de su dominio particular de lo que cualquier ser humano podría esperar lograr, los sistemas de dominio específico representan la etapa adulta en el crecimiento de la IA y demuestran capacidades sofisticadas dentro de sus campos de especialización, pero por muy avanzados que estén, aún están lejos de alcanzar el sueño de la verdadera inteligencia artificial general. Fase 4. Pensamiento y razonamiento de sistemas de IA. A medida que cruzamos el umbral de la etapa 4, empezamos a ver sistemas de IA que empiezan a imitar la capacidad humana de pensamiento y razonamiento. Los sistemas de IA pueden comprender conceptos complejos, resolver problemas desconocidos e incluso generar ideas creativas, lo que es posible gracias a técnicas como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que permiten a la IA aprender de la experiencia y mejorar su rendimiento con el tiempo. En esta fase, la IA empieza a parecerse a la inteligencia humana de un modo más profundo, pero aún no es equivalente a una mente humana, sino más bien una herramienta muy avanzada especializada en tareas de razonamiento y pensamiento, por fascinantes que sean estos sistemas de IA, aún estamos a mitad de camino. Las próximas fases se adentrarán en el reino de la ciencia ficción, con la IA igualando e incluso superando la inteligencia humana. Fase 5. El nacimiento de una nueva mente, inteligencia general artificial e AGEI. Al adentrarnos en el reino de la inteligencia general artificial, entramos en un mundo de IA que, por ahora, sigue siendo en gran medida teórico, la AGEI, también conocida como IA fuerte, se refiere a un tipo de inteligencia artificial que iguala a la inteligencia humana en todos los aspectos. Un sistema AGEI sería capaz de comprender, aprender, adaptar y aplicar conocimientos en una amplia gama de tareas, si se le pide a un AGEI que aprenda un nuevo idioma, que escriba una sinfonía, que deduzca un teorema matemático complejo o incluso que comprenda las emociones humanas, en teoría debería ser capaz de hacerlo. Posee conciencia y la capacidad de entender y navegar por el mundo al igual que un ser humano. Sin embargo, hasta ahora AGEI sigue siendo un concepto y no se ha logrado aún. Es la frontera de la investigación de la IA y es también donde las cosas empiezan a ser controvertido. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando la IA coincide con la inteligencia humana? ¿Qué viene después? Vamos a averiguarlo. Fase 6. Superinteligencia artificial o EASI. Si usted piensa que las etapas anteriores eran intimidantes, no has visto nada todavía, entrar en superinteligencia artificial o así se trata de un nivel de inteligencia artificial donde las cosas se ponen muy complicadas, hasta el punto de que es difícil definir qué es la inteligencia artificial y qué no es, poseen capacidades cognitivas muy superiores a las nuestras. El concepto de así es un mundo en el que la IA puede superar a los humanos en la mayoría de los trabajos económicamente valiosos, no se trata sólo de ser capaz de hacer todo lo que un humano puede hacer, sino de hacerlo mejor, más rápido y más eficientemente. Para entender el nivel de inteligencia de un sistema así, imagina un ser humano del tamaño de una hormiga, en comparación, un sistema así podría resolver problemas que los humanos no pueden, como el cambio climático o las enfermedades. Sin embargo, el advenimiento de la inteligencia artificial también conlleva una serie de problemas éticos y de seguridad, el potencial de uso indebido es enorme y el riesgo de consecuencias no deseadas es igualmente significativo. Plantea cuestiones fundamentales sobre el control del poder y la propia naturaleza de la inteligencia y la conciencia, la perspectiva de la inteligencia artificial nos lleva al reino de lo desconocido y es aquí donde nos encontramos con la etapa final de nuestro viaje. Fase 7, la singularidad de la inteligencia artificial. Es un hipotético escenario en el tiempo cuando el crecimiento tecnológico se vuelve incontrolable e irreversible, que conduce a cambios imprevisibles a la civilización humana, esto se asocia principalmente con el advenimiento de la superinteligencia artificial, es así. El término singularidad en este contexto fue popularizado por el futurista Ray Kurzweil, se extrae de la física donde la singularidad representa un punto como el centro de un agujero negro donde las reglas como las conocemos parecen romperse, en el contexto de la IA la singularidad representa un punto donde un E así no solo es más inteligente que los humanos, sino también capaz de mejorar continuamente a sí mismo a un ritmo mucho más allá de la capacidad humana. Este propio mejoramiento puede producir una explosiva aceleración en tecnología avanzada. Esto cambiará para siempre la civilización o terminará con ella, una idea increíblemente interesante y bastante aterradora a su vez. La singularidad, si lo pensamos bien, es el tema en películas como Matrix o Terminator, que plantean un escenario en el que la civilización ha llegado a un estado en el que las máquinas han sobrepasado la inteligencia humana y han tomado el control. Si la ley de Moore se sigue cumpliendo y la inteligencia artificial alcanza un punto en el que los robots empiecen a crear nuevos y mejores robots, más inteligentes, ¿por qué no olvidarse de cualquier variante de las leyes de Asimab que los humanos hayan podido implantar en su programación? Después de todo, serían máquinas creando máquinas, y la humanidad podría convertirse en una especie obsoleta que no merece ser conservada. Aunque todas estas posibilidades sean probablemente imposibles de comprender y mucho menos de predecir, muchos ya se han atrevido a decir que dentro de 20 o 30 años alcanzaremos un nivel de superinteligencia que permitirá que la singularidad suceda en algún momento. Y aunque todo parezca sacado de un libro de ciencia ficción, si miramos con detenimiento el mundo en el que estamos viviendo, nos damos cuenta de que no todos son coincidencias divertidas y que hay mucho basado en la realidad. La singularidad se asocia a menudo con predicciones dramáticas, la capacidad de cargar la conciencia humana en un ordenador y la posibilidad de un trastorno social masivo. Es importante señalar que el concepto de singularidad es muy especulativo y controvertido, mientras que algunos expertos lo consideran una posibilidad real, otros lo ven como ciencia ficción, solo podemos imaginar cómo puede ser realmente la IA. El recorrido en estas siete etapas nos ayuda a entender el increíble potencial de esta tecnología, los retos y cuestiones éticas que plantea, al mirar hacia el futuro, una cosa es cierta, el papel de la IA en nuestro mundo solo seguirá creciendo. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, dale like y comparte, no olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.